Muy buenas, un saludo muy fuerte a la audiencia de Telesur. Continúan las acampadas de los estudiantes españoles en todo el Estado. Numerosas universidades se han sumado a las acampadas y a la oleada internacional de protesta contra el genocidio de Israel en la franja de Gaza, en el sur, en Andalucía. También son varias las universidades que se han sumado en las últimas horas. Esta, la que está a mis espaldas, se ha iniciado esta mañana y en la que pretende mantenerse, mientras los rectores españoles de todo el Estado, que mantienen hoy una reunión para tomar una decisión conjunta, si definitivamente las universidades del Estado español, universidades públicas, deciden cortar todo tipo de relación con las instituciones de Israel, aquellas que no condenen la guerra en la franja de Gaza. Los estudiantes aseguran que las universidades están siendo cómplices de un genocidio por parte del Estado sionista contra el pueblo de Palestina. Aseguran que no se garantiza el derecho a la educación a esta ciudadanía, la población palestina, y por ello aseguran que mantendrán sus protestas en una jornada en la que hemos conocido, además, que el Estado español podría reconocer al Estado de Palestina el próximo 21 de mayo, justo varios días después de la conocida como la NACBA, la que es odo de la población palestina ante la ocupación de Israel en los territorios ocupados de Palestina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.